La madre de familia, Gloria Afanador, dijo a la prensa local que la EPS Café Salud está incumpliendo con sus obligaciones e indica que espera la ayuda para poder realizarle la cirugía al menor. Hace dos meses lo llevé a Bucaramanga y el médico me dijo que para qué me estaban diciendo que esperara, que hasta que el niño perdiera el ojo, que eso era pura inegligencia médica. Yo necesito que me colaboren para ver si me lo pueden operar. Por su parte, desde la Autoridad Local Municipal de Salud, se explica acerca de las gestiones que ya se han realizado para atender la salud de la criatura. Para solicitarle a la EPS que agilice el trámite de la cirugía por catarata que necesita este niño. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Salud hemos hecho unos esfuerzos para poderle colaborar con algunas personas que de cariño han realizado algunas acciones, unas consultas que nos han regalado. El Centro Oftalmológico de San Gil ha colaborado mucho en este tema. El Hospital Regional también nos colaboró con unos exámenes que se requerían de manera urgente. Nosotros, a través de algunas personas, hicimos la recolección de algunos dineros para que la señora en la ciudad de Bucaramanga, en la Foscal, se le hicieran unos exámenes. De igual forma, previendo que el niño tuviera alguna enfermedad que le ocasionara más problemas en su salud. Entonces, se han hecho algunas gestiones particulares. Atrás de la Secretaría de Salud se le ha exigido a Café Salud que cumpla con su misión de darle las respectivas autorizaciones para que a este niño le agilicen esta cirugía que necesita en su ojito. Yo creo que a más tardar, en unos 15 días, esta cirugía se le estará realizando al niño para que la mamá esté tranquila y se le pueda dar una mejor calidad vida a este menor.